Las binacionales Iteipú y Yasureta, además de la nómina de funcionarios que trabajan en la institución con las remuneraciones correspondientes, deben publicar también viajes que realizan y viáticos que se utilizan, afirmó el Fiscal General del Estado Javier Díaz Verón. El Ministerio Público recomendó desestimar, no tener en cuenta la acción promovida por esta entidad, en la inteligencia de que el derecho a la información es un derecho ciudadano, que no se puede cercenar, que es un derecho fundamental para la ciudadanía y es una herramienta fundamental para poder combatir la corrupción y para que la ciudadanía ejerza lo más importante, ese control ciudadano, que es una necesidad para la mejor utilización de los recursos públicos del Estado. De esta manera Iteipú y Yasureta están obligados a comunicar todo, incluido el tema de los famosos viáticos. Sí, nosotros entendemos que los viáticos también tienen que ser informados a la ciudadanía, aunque tenga acceso a esa información, pero quien tiene la última palabra es la Corte Suprema de Justicia, porque el Ministerio Público hace un dictamen, dictamen que no es vinculante, pero es una opinión de la sociedad. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC Color.